¿Qué es lo que se llama Multipolar? Nosotros nos llamamos Multipolar y tenemos como objetivo que personas en situación de vulnerabilidad social extrema salgan adelante a través del trabajo decente. Es un trabajo que hacemos con personas propias de la organización y con voluntarios. Y bueno, va desde encontrar a las personas en los dispositivos a los que van a tener ciertos servicios, como ducharse o comer, hasta ayudarlos en todo el camino que va desde hacer un currículum hasta postularlos, si sale una entrevista, conseguir las cosas necesarias para que pueda acceder a ella y así hasta que consiga trabajo. ¿Bajo qué problemática nace un poco el proyecto? Y mirá, era la problemática de que las personas que están en la calle es como que la sociedad o los empleadores creen que no pueden trabajar, que no tienen capacidades, que no lo pueden hacer. Entonces dijimos, mirá, acá hay un nicho de alguna forma, porque personas en situación de pobreza no hay tanta exclusión, pero con las personas que viven en la calle sí, se cree que no tienen una capacidad. Al comienzo creíamos que se trataba de capacitación, pero veíamos que las personas no podían sostener un proceso de capacitación si tenían hambre o tenían frío, no podían tener la cabeza prestándonos atención a nosotros y estaban pensando en qué comer. Entonces empezamos a decir, bueno, primero solucionemos lo básico y después recién vayamos por el tema de una capacitación que los fortalezca un poco. Primero empezamos diciendo, vamos a ver con qué nos encontramos, empezamos a cometer errores. Personas que nos decían, como contaba hoy en la charla, le preguntabas cómo están y te decía cómo querés que esté vivo en la calle. O personas que ya se creían ellas mismas que no valían nada y que vos les decías, pero no, como vos valés un montón, podés hacer un montón de cosas. Y te decían, si yo valiera tanto no estaría en el lugar donde estoy. Ahí nos empezamos a formar un poco nosotros sobre cómo afrontar estas situaciones. Después nos pareció que podíamos con eso y empezamos a hacer el trabajo todas las semanas y no nos dábamos cuenta que nos estábamos rompiendo nosotros. Empezamos a ponernos irritables, empezamos a sentirnos mal y nos dimos cuenta que nos contaron otras organizaciones de otros países que hacen cosas similares, que teníamos que hablar con psicólogos nosotros, no solamente mandar a la gente a que hablan con un psicólogo, sino nosotros como equipo, porque nos quebrábamos, nos empezaba a afectar mucho. Así que ahí tuvimos que conseguir un equipo de psicólogas que atienda al equipo. O a la vez después te pasa que a la noche volvés a tu casa y te da culpa vivir bajo techo, o que no querés ir al cine o no querés ir a cenar porque decís lo que gasto en el cine y en cenar es lo que esta persona necesitaría para tres noches de hotel. Y te empezás a obsesionar, empezás a amargarte un montón. Y ahí dijimos, ¿qué nos está pasando? Y consultamos y dijeron, no, ustedes tienen que tener un psicólogo que los ayude. Entonces ahora todas las semanas tenemos una reunión con la psicóloga grupal en la que nos ayuda a descargar todo lo que venimos cargando, porque trabajar con las personas con las que trabajamos es re difícil. Es ver cómo abordás a la persona, cómo respetás a la persona y en sus deseos, porque muchas veces uno le quiere imponer a la persona tu idea de trabajo, tu idea de éxito. Y es como que al comienzo íbamos, ay, pero ¿por qué no terminás el secundario? ¿Por qué no te haces un cursito? Y no funcionaba. Esa, o sea, yo puedo terminar el secundario, esa persona, o esta cuestión de que yo les buscaba los laburos que me gustaría a mí, entonces les buscaba trabajo de administrativo y me decían, Malena, me muero de administrativo encerrado en una oficina, me queda toda la energía adentro, buscame algo de carga y descarga. Yo lo buscaba para mí el trabajo, no para la persona. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que teníamos que respetar el deseo y para respetarlo había que conocerlo y para conocerlo había que escucharlo. La palabra dejar fluir fue un motivador, un sinecuarante para ustedes, un leitmotiv, digamos. Comentame cómo es ese proceso personal, digamos. Y mirá, es como yo siempre lo grafico, como viste el meme ese en que Batman le da una cachetada a Robin. Bueno, a mí me viven dando cachetadas. Una vez me pasó, por ejemplo, que había una cadena de comidas muy conocida y yo fui y le dije, chicos, hoy le dije que no a la cadena de comidas porque nadie va a fritar hamburguesas. Los chicos me dijeron, ¿cómo que le dijiste que no? Ese laburo está buenísimo. No, ¿cómo que está buenísimo, chicos? No está bueno. Sí, laburás pocas horas, te dan la comida, te dejan llevar el uniforme al barrio. Le digo, ¿vos querés andar con ese uniforme por la calle? Y me dice, claro, porque si yo entro al barrio con el uniforme dejo de ser un chorrito y paso a ser un trabajador. Y mi hermano ve que salía adelante y mi vieja está orgullosa de mí. Y ahí me di cuenta, viste, que fue una cachetada al ego y que te tenías que desprender de tu ego para realmente hacer algo por la otra persona y hacerlo por ella y no por vos. No para sentirme bien yo con mi ideal, sino para que esa persona encuentre su camino en la vida. Capaz su camino en la vida es ser carpintero, es ser mecánico o es trabajar en ese lugar y ya está. Y con eso está bien y come todos los días y con eso ya está. Entonces, respetar. Y por último, a nivel más tuyo personal, ¿cuál fue el aprendizaje que tuviste más allá de esta cachetada que hablabas? ¿Cuál fue tu aprendizaje mayor? Creo que fue que no necesitas que sean 500 personas. Ojalá que sean 500 personas, pero si hoy es una, está bien. Para esa persona es importante. Muchas veces te dicen, ¿y cuántas personas llevas insertas en el último año? Y vos decís 64. Y tal vez que el número no es tan copado, pero 64 personas está bien. Una persona está bien. Para esa persona es importante. Entonces, para mí también, ese fue mi aprendizaje. Que todo este esfuerzo, aunque haya que hacerlo por una sola persona, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!